Nosotros estamos pensando en esto como una oportunidad para justamente favorecer estos espíritus, estas vocaciones emprendedoras que hay de todo, acá hay gente que quiere emprender, gente que ya está emprendiendo y gente que tiene un emprendimiento pensado. Entonces la idea es acercarle algunas herramientas básicas para que puedan potenciar los emprendimientos quienes ya lo tienen, para que puedan pensar mejores emprendimientos quienes están en una fase muy inicial y para que todavía no está como muy convencido y viene como a explorar a ver qué es lo que acá se ofrece. Bueno, también convencerlo de alguna forma en que se gana mucho tratando de emprender algo con el cual uno está convencido. ¿Esas herramientas básicas con qué tienen que ver? Nosotros particularmente en este primer módulo hacemos mucho en cambio en las competencias transversales. Son todas estas competencias sociales y emocionales que se desarrollan en el hacer un emprendimiento. Empatizar con la gente, poder detectar la necesidad que hay en una comunidad, en una sociedad solo lo lográs simpatizar. Si podés detectar qué es la necesidad que esa persona o esa comunidad está necesitando, está obviamente, perdón la redundancia, necesitando, tenés que flexibilizar tus ideas. Si estabas por ahí enamorado de una idea inicial o de un proyecto inicial, pero estás viendo que la necesidad va por otro lado, bueno, poder flexibilizar, poder liderar equipos de trabajo, poder convencer a la gente de que tus ideas son interesantes, de que pueden ser útiles, importantes en tu comunidad. Todas esas competencias, las que te estoy nombrando, convencimiento, empatía, flexibilidad, todas esas tienen mucho que ver con todos los emprendedores que han podido, digamos, llevar a cabo sus proyectos. ¿Eso está antes que ponerse a pensar en un financiamiento? Y la verdad que, bueno, todo va siempre de la mano con todo. Por supuesto que eso es algo muy importante, porque generalmente no tendemos acá a hablar del emprendedor o el sistema de financiamiento, sino de un, más bien, de un ecosistema emprendedor. Entonces, si bien tiene todo que ver con todo, me parece que lo que tiene que ver con las competencias transversales son muy importantes para que vos, por ahí, estés convencido de qué vas a financiar, o qué, o por qué, o para qué. Si vos primero no estás convencido de tu idea y no tenés, digamos, cierta perseverancia y constancia y resiliencia para levantarte y poder darle a entender a la gente que eso que vos estás proponiendo es interesante y útil, sirve de alguna manera, y como que te van a faltar herramientas también para poder convencer a socios, a colaboradores, a gente que te dé una mano y a lo mejor un respaldo financiero.